Si algo es bien sabido acerca de Fortnite, Byte Royale, uno de los juegos más populares en estos tiempos, es que siempre buscan nuevas formas de mantener a la gente jugando. Por esa razón es que en las actualizaciones más recientes se agregaron mascotas. La cosa es que ahora cada jugador pudiera tener como compañero a un perro, gato, dragón o hasta camaleón, dependiendo de sus gustos, todo iba bien por ahí, pero luego los usuarios comenzaron a querer interactuar con los animalitos, y ahí fue donde las cosas ya no salieron tan padres. El desarrollador de Epic Games agregó la opción de poder interactuar con las mascotas del juego. Pero lejos de que parezca que se les acaricia o se da palmaditas, en realidad se ve como si les dieran de guamazos, como reaccionaron los gamers. Bueno, la verdad es que no estaban muy contentos con esa idea. De hecho, muchos comenzaron a publicar videos de cómo se veían estas interacciones, quejándose de que se veían violentas o sin chiste, y es que, vamos, realmente pudieron esforzarse un poco más con esto, porque a veces ni siquiera parece que los están tocando. Honestamente, no hay mucho que decir con respecto a este nuevo update, sobre todo cuando ya existen juegos como Red Dead Redemption 2, The Sims 4, Far Cry 5' o Metal Gear Solid V, que trazaron el camino de cómo se debe acariciar a un lomito virtual. El chiste es que realmente se sienta como una muestra de afecto para el animal, en vez de que parezca que solo quieren alejarlo a manotazos. Estamos seguros de que esto no fue con mala intención, pero también pensamos que el equipo de Epic puede rifarse un poquito más para que esta interacción se vea un poco mejor, tal vez no sea el objetivo principal del juego, pero siempre se agradece que haya uno que otro detalle agradable. Gracias por ver el video.